Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El histórico juicio contra el expresidente de la República, Juan Orlando Hernández, culminó con la lectura del veredicto del jurado, el cual decidió declarar culpable de todos los cargos al exjefe de Estado, quien a partir de ahora, según varios sectores, será recordado por el primer exmandatario hondureño condenado por vínculos con el narcotráfico. Lo sucedido las semanas anteriores en la Corte del Distrito Sur de Nueva York deberá ser visto como un mensaje a la clase política hondureña, según varios analistas quienes lamentan que a pesar de ver cómo la justicia llega tarde o temprano, continúan sus actuaciones egoístas de intentar amasar el poder absoluto. Sin embargo, desde Estados Unidos, el fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams, mencionó que Juan Orlando Hernández tuvo todas las oportunidades de ser una fuerza para el bien en Honduras. En cambio, optó por abusar de su oficina y de su país para su propio beneficio personal, y se asoció con algunas de las organizaciones de tráfico de drogas más grandes y violentas del mundo para transportar toneladas de cocaína a los Estados Unidos. Asimismo, expuso que espera sinceramente que este veredicto envíe un mensaje a todos los políticos corruptos que consideran un camino similar elegir de manera diferente. Mi oficina no se detendrá ante nada para investigar y procesar a los responsables de enviar veneno a esta comunidad, sin importar su estatus o poder político, sentenció el fiscal neoyorquino. Lo anterior para muchos analistas es una amenaza seria por parte de los Estados Unidos contra aquellos funcionarios que aprovechan sus cargos para delinquir y hacerle daño al país. Hondureños en el territorio nacional y en Estados Unidos, si bien consideran que el resultado en Nueva York es parte de su justicia, lamentan ver que la misma sea impartida por otra nación y que en el país centroamericano no pueda resolver sus propios problemas. De momento, todas las partes coinciden que es la oportunidad del Ministerio Público para demostrar que la institucionalidad todavía puede funcionar en Honduras e instan a las autoridades impartidoras de justicia no seguir cometiendo los errores del pasado porque desde el norte parece que hay un ojo que todo lo ve y su justicia es implacable. ¡Suscríbete al canal! Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 y Radiovisión de Honduras. Iniciando la semana, vamos a hablar de qué elección deja a nuestra sociedad la condena contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández Alvarado. ¿Y qué viene después de eso? Hoy presentaremos en la noche, pues, también las personas que lo acompañaron a él, que piensan a lo largo de sus dos periodos de gobierno. Sobre esto lo presentaremos en la noche en los noticieros. Están conmigo dos distinguidos abogados. Está el abogado penalista, don Jaime Rodríguez. Abogado, gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias, Raúl, por la invitación. Y aquí, don Raúl Pineda Alvarado, abogado y analista, tomando en cuenta lo que me dijo. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. Bueno, días y gracias por la invitación. Dígame, abogado Rodríguez y abogado Pineda, ¿qué elección deja ese juicio en Nueva York que nos ha exhibido en el mundo un presidente hondureño condenado por narcotráfico? Creo que quedó evidenciado que muchas instituciones aquí en el país poco o nada hicieron y no durante hace una década. Creo que fácilmente cuatro o cinco décadas atrás. Creo que ha quedado evidenciado que Honduras debe de cambiar. Y no hemos de pensar en el pasado, hay que pensar en el presente y viendo hacia el futuro. Tanto Ministerio Público, Policía, Ejército, Poder Judicial, creo que han quedado a deber. Eso ha quedado evidenciado. Y ojalá de que hayan decisiones puntuales, que los políticos no sigan apoyándose unos a otros en cuanto al tema de los procesos. Que este Ministerio Público, que está ahorita siendo rectorada por profesionales del derecho jóvenes, tengan esa voluntad de pasar a la historia como profesionales del derecho que marcaron el antes y el después. Creo que hay una tarea muy interesante. Ojalá que no haya presión de ninguna naturaleza para que estos colegas profesionales del derecho inicien una nueva ruta y que Honduras empiece a cambiar. Abogado Raúl Pineda, ¿sus consideraciones iniciales luego de este juicio? Pues que es importante que cambiemos los hondureños. Cuando usted analiza la situación de Honduras se da cuenta que difícilmente puede ser más grave. De cada 100 lempiras que recaude el gobierno, 11 lempiras son para la Enei, 14 para el servicio de la deuda. El riesgo país anda en 5.3, lo que tiene que ver con el costo de la vida y la inflación es la segunda más alta de Centroamérica. Y por esa ruta mira fenómenos nuevos, por ejemplo, la carestía del dólar. Si no hay dólares, la empresa privada no puede conseguir los insumos para poder producir. Si no se produce, no se exporta. Si no se exporta, no vienen divisas. Y si no vienen divisas, lo que está muy cerca es el desabastecimiento. El año pasado entraron apenas 19 mil millones de dólares por divisas. Entonces, yo creo que en lugar de estar en ese morbo de don Juan Orlando Hernández, que ya es agua pasada, que ya es historia antigua, prácticamente debería la sociedad hondureña empezar a enfrentar los verdaderos problemas. En el caso de don Juan, al inicio usted mencionaba que no tenía ninguna oportunidad. Hay algo que se llama cartografía criminal, que es el número de posibilidades que usted tiene para enfrentar un juicio. En el caso de don Juan, se comete el error de llevarlo a un jurado, que es una figura ya obsoleta en Estados Unidos, de 50 estados, creo que apenas 4 o 5 mantienen la fórmula del jurado. Y lo someten prácticamente a tres juicios, porque por el primer delito, tráfico de armas, una deliberación y una resolución de culpable o inocente. Pero luego viene el caso del narcotráfico, o más bien tráfico ilícito de drogas, porque aquí cometemos el error de denominar a esa actividad narcotráfico cuando los traficantes no trafican narcóticos, todo lo contrario, trafican simulantes. Y luego viene otra deliberación, otra evaluación de prueba, y una resolución de culpable o inocente. Y luego una tercera por tráfico de armas. Entonces don Juan no tenía ninguna, ninguna oportunidad para resolver su problema y obtener su libertad. Y su defensa fue bastante, bastante mala. En Honduras no tenemos penalistas, tenemos abogados que se dedican al derecho penal, pero penalistas no hay. Usted ve con preocupación que cuando condenan a Tony Hernández, el juez dice, usted y su hermano convirtieron su país en un narcoestado. Eso era motivo más que suficiente para rechazar el conocimiento de un juez que ya tenía un sesgo cognitivo negativo. Y luego aparece el abogado de Juan Orlando diciendo que el juez se ha aliado con los fiscales para perjudicar a su cliente. Entonces hubo mucho error hoy. Lo que corresponde es hacer una reflexión de todos los hondureños y empecemos a cambiar para resolver los verdaderos problemas de este país. Que son muchísimos. Hablábamos de eso antes del juez y lo que el juez decía y la actitud. ¿Se acuerda? Sí, efectivamente. Desde un inicio el juez mostró una posición de parcialidad pro fiscalía. Pareciese más que el fiscal era un equipo junto con el juez y la fiscalía. Era un equipo. Eso obviamente aquí en Honduras no hubiese o no procedería. La defensa hubiera recusado al juez. No obstante, pues lo que bien dice el abogado es muy cierto. Desde un inicio el juez Castel expresó a viva voz una posición ya clara y marcada de que él tenía en contra del señor Juan Orlando Hernández. Y después virtió expresiones como que las simples declaraciones eran pruebas más que suficientes. Abonado a ello, pues pudimos ver que el tiempo que le daba a los testigos de la fiscalía, bueno, hubo uno de ellos que duró tres días. Y al señor Juan Orlando Hernández no le permitió declarar. Eso pues ya iba marcando una posición que si bien es cierto el juez Castel no es quien tomó la decisión final, sino el testigo, pero él dirigía todo lo que era básicamente la admisión de la prueba, que eso era o fue medular. Recordemos que la documentación clasificada era supuestamente una herramienta a la cual le apostaba la defensa del señor Juan Orlando Hernández y fue rechazada. Y quien la rechaza básicamente es el juez, sin derecho a que interpusiesen ningún tipo de recursos en el acto. Y bueno, como inicialmente lo dijimos, ya era una posición de Estado. Desde un inicio que fue detenido el señor Juan Orlando Hernández, no salieron voceros a expresar comentarios, sino que salieron los directores, los jefes de las instituciones llamadas a conocer del caso. Y ya desde entonces se miraba una posición bastante fuerte, en lo que era este caso, tendiente más que todo a mandar un mensaje fuerte, no a Honduras, yo creo que es a Latinoamérica. ¿La condena de cuánto va a ser? ¿Es el 26 de junio que darán la condena? Pues ya la condena le corresponde al juez Castel. Y por la tendencia y por lo que hemos visto, el comportamiento, el comportamiento, fácilmente podrían ser de dos a tres cadenas perpetuas. Y que no nos extrañe que adicionalmente le quiera poner un par de años adicionales, que es algo usual en Estados Unidos, no es nada de extrañarse. Por eso, en esas cadenas perpetuas en Estados Unidos, prácticamente se les califica como una pena de muerte disfrazada. Haciendo la aclaración, Raúl, que ya hay antecedentes de personas que han sido condenadas a una, dos cadenas perpetuas, y después la Fiscalía, si encuentra o tiene algún interés en información que tiene la persona condenada, pueden llegar a arreglos. En ese sentido, la justicia estadounidense, y básicamente la Fiscalía, tiene una amplitud que obviamente aquí en Honduras no se tiene. Bueno, cuando usted ve los periódicos en Estados Unidos, se da cuenta que Latinoamérica, y mucho menos Honduras, no existe. Es decir, mientras que aquí el eje de la opinión publicada, el tema de debate en todos los medios, en los doce programas como este que hay por las mañanas, era el tema de Juan Orlando en Estados Unidos, no fue un tema que llamó la atención. También lo dije siempre, siempre le dije que eso, solo fueron el día, dos días fueron. Sí. Eso nos revela lo modesto de nuestro país, y los cambios que está viviendo el mundo. En el siglo XIX, el mundo lo controlaba Inglaterra, y tenía una colonia que era la India. Hoy el primer ministro de Inglaterra es no solamente de la India, sino que es hindú practicante. Hoy Vietnam, que era colonia de Francia, produce más Producto Interno Bruto que la propia Francia. Y Honduras va a tener que enfrentar problemas muy serios, que tienen que ver con ese pleito que hay entre las potencias por los recursos naturales. En el caso de Sudamérica, el triángulo de litio, está Bolivia, Chile y Argentina. Y ellos estimulan guerras. Y en Honduras van a haber serios problemas por el tema del ferrocarril interoceánico, porque el canal de Panamá ya es obsoleto. El canal más importante es el que está en Singapur, donde pasa la mayor parte del comercio del mundo. Y eso requiere gobiernos afines a los chinos o a los norteamericanos. Con la intervención natural que se va a dar entre esas potencias. Es decir, China invertía en el 2010 en Latinoamérica 50 mil millones de dólares, hoy invierte 750 mil. Y nosotros estamos muy cerca de Estados Unidos, lo que implica que los norteamericanos van a meter la mano en esta elección. De la misma manera que lo pudieran hacer eventualmente los chinos y los iraníes, que ahí los tiene en Nicaragua y que hay un vuelo semanal, Terán-Managua. Ese tipo de cosas requieren que la gente esté preparada para las transformaciones que deben hacerse. Es decir, usted no puede seguir llevando este país como lo lleva. Es decir, con gente que solaya los grandes problemas y no quiere tener la mentalidad abierta para hacer los cambios que hay que hacer. La Administración de Justicia en Honduras, al igual que el resto de la Administración, es muy mala. Es decir, eso se refleja en situaciones como la de que ciertamente don Juan Orlando no inventó ni el narcotráfico o el tráfico de drogas, ni inventó la corrupción. Pero aquí no hubiera sido jamás objeto de ningún tipo de enjuiciamiento y si alguien va a la cárcel, desde la cárcel empieza a dirigir sus organizaciones. Yo creo que don Juan, ante ese error nuestro de decir prisión perpetua, porque la verdad es que lo que hay es prisión de por vida, las penas terminan con la muerte del condenado, va a un sistema verdaderamente inhumano. Yo he tenido la oportunidad, fuimos con Fernando Anduray a ver un par de cárceles en Estados Unidos. Por cierto, don Fernando ha pasado a la clandestinidad. No sé por qué no lo traía a su programa a usted. Lo voy a traer en estos días. Antes yo decía, voy a ver qué dice Anduray, porque usted lo traía todos los días aquí. Voy a ver qué dice Anduray. Y con Fernando fuimos a ver las cárceles. O sea, ¿qué le gustaba el programa cuando estaba Anduray? Siempre me gustó su programa. Cayó en desgracia. Sí, sí, sí. Y usted va a ver que son cárceles que son como hospitales, donde ustedes no pueden ni poner un número en una pared, porque no saben qué piso está, en qué es la luz, todo es artificial, la comida toda es licuada, solo los islámicos tienen algún privilegio en cuanto a la comida. Es decir, eso es como estar muerto en vida. Es una pena exageradamente draconiana que creo que no corresponde a una realidad que debe ser analizada respecto al tema de las drogas. Cuando usted platica con un narco, el narco lo que le dice es que lo que hace es vender un producto prohibido, que el día que la ley diga que la droga es legal, como ya nos estamos encaminando por esa ruta, me decía un delincuente de esa naturaleza, yo me lanzaría de presidente del COEMP y creo que ganaría. ¿Por qué? Porque es un tema que no se ha estudiado verdaderamente como debe estudiarse. ¿Qué debe hacer la sociedad hondureña? Primero, entender nuestra realidad política, el tema de la droga, es un tema que tiene que ver con la economía, con la sociología, con la salud, con la seguridad, con la política. ¿Por qué nadie habla de que hay que reducir el periodo de las campañas? Usted es hombre de medios, usted sabe que una simple mención en una cadena, una mención le cuesta 1.800 dólares. Ajá, y los asesores le dicen a usted que necesita unas 20 al día. ¿De dónde va a sacar ese dinero? Tiene que salir del dinero caliente. Antes los empresarios de origen palestino le daban el dinero a usted para la campaña. Hoy ya no dan dinero, hoy el dinero lo ponen los narcos. ¿Y usted cree que eso va a continuar? Claro que sí. ¿Va a continuar? Sí. Es decir, don Juan es un accidente, don Juan se metió en este lío porque no conocía ese mundo. Es un mundo bien complejo y él quiso en alguna medida reinventarlo. Es un mundo con sus características particulares, los mismos narcoabogados. ¿Alguien ha llevado cuenta de cuántos abogados han asesinado por vincularse con traficantes? Es decir, ¿alguien ha analizado por qué la mayor parte de los bancos en nuestros países se dedican a lavado y usted lleva, por ejemplo, un millón de dólares a depósito y solo le dan un comprobante de 750 mil? Es decir, es un negocio demasiado grande donde la institucionalidad es débil. ¿O cómo hemos invertido nuestros valores? ¿Cómo aquí, por ejemplo, los abogados se sienten orgullosos de defender narcos? Es decir, ese desconocimiento de un fenómeno que las universidades no han analizado. entonces usted mira que la institucionalidad no está preparada para enfrentarse a esas situaciones. ¿Cómo un juez que le puede ganar 50, 60 mil lempiras, como decía, aquel político mexicano va a aguantar un cañonazo de dos, tres millones? Hay mucha vulnerabilidad. ¿Por qué? Por lo que le decía al principio, no queremos cambiar de actitud, no queremos entender que eso es malo y que se requieren hacer importantes rectificaciones, pero no, como dicen en la clase política, si los políticos no vienen de Marte, sino en nosotros. Un cambio realmente de actitud que nos permita reconocer que para que los norteamericanos no nos pisoteen ni nos avergüencen, debemos comportarnos de acuerdo a normas éticas. Los norteamericanos llegan hasta donde usted los deja llegar y su principal defensa es mantener integridad. De otra manera, no lo van a respetar y va a seguir pasando lo que ha pasado porque no crean que Juan Orlando va a ser el único político que se van a llevar los norteamericanos. Es decir, la historia empieza. Más de 20 políticos fueron mencionados. Sí, y ellos, y personas de interés hay muchísimo más. Pero aquí la actitud de nosotros es bien particular y eso se refleja en la expresión del diputado Oscar Najera. ¿Qué tanta conciencia hay para entender que le hacemos daño a este país y que de repente no queremos ver fenómenos interesantes de aquí nos llenamos la boca diciendo el juicio del siglo. Es decir, los norteamericanos invadieron un país, mataron más de 3.000 personas en Panamá cuando se llevaron a Noriega y el que crea que los norteamericanos no se van a seguir llevando gente va a estar equivocado. Es decir, esto va a continuar. Oigan, casi todas las semanas ya es costumbre para nosotros otro extraditado. Casi todas las semanas extraditan gente. lo verdaderamente grave de esto es el mal manejo que se hace en cuanto a las formas de tratar a nuestros latinos. Es decir, cuando se deciden llevar a don Juan Orlando Hernández ese hombre ya estaba condenado. Fue un acto despiadado de ingenuidad. Primero la escogencia de un abogado recomendado por un agente de la DEA o por un colaborador de la DEA. Luego por un abogado que insisto aquí no hay abogados que tengan conocimiento de ese modelo adversarial de los norteamericanos que es un modelo muy técnico. Es decir, nosotros aquí estamos muy atrasados en lo que se llama argumentación. Pero ahí se dio un caso interesante. Hubo un momento en que era tan fuerte la posición de la Fiscalía que renunció a preguntas. ¿Se fijan que en ese tipo de casos es un tractor que va llevándose por delante todo lo que encuentra? Yo no, no vamos a preguntar. Un fallo que se emitió en un periodo bastante corto. Estaba listo y servido desde que se lo llevan. ¿Por qué? Porque también allá hay política de Estado. Es decir, una política de Estado es no llevarse a nadie que esté ejerciendo el poder porque al Departamento de Estado le interesa mantener una relación con el gobierno. ¿Y Juan Orlando hubiese logrado mantenerse en el poder? No, él lo lleva. No, él lo lleva. Porque hay otro tipo de intereses que trascienden este tipo de situaciones. Recuerde usted en la década de los 80. Es decir, la CIA saca a la DEA de Honduras y la DEA va a montar su oficina en El Salvador porque necesitaban espacio abierto para poder financiar la contra con el dinero de la droga. Y algo interesante, en Honduras se va a poner tan caliente la cosa que hoy el manejo de todas estas situaciones ya no la va a hacer la DEA, la va a hacer la CIA. ¿Por qué? Porque el gobierno ha cometido errores de decir socialismo. Sí, ¿qué tipo de socialismo? Un socialismo como el que hay en Dinamarca, como el que hay en Noruega, o un socialismo tipo Cuba donde ayer le pidieron a la FAO leche porque se acabó la leche en Cuba, o a la venezolana. es decir, ese tipo de cosas y los intereses económicos que son los que nos ponen a pelear. Recuerde usted esa guerra que hubo entre Chile y Perú por razón del guano, de ese producto fertilizante, o el problema que se va a dar por el litio, o el problema que se va a dar por el agua porque el 31% del agua potable del mundo lo tiene Latinoamérica. Entonces, va a llegar un momento en que los norteamericanos van a dejar el tema de Irak, van a dejar el tema de Irán, van a dejar el tema de la Franja de Gaza, van a dejar el tema de Crimea, el tema de Ucrania y van a volver sus ojos a Latinoamérica y debemos tener una clase política preparada y lamentablemente no lo tenemos. Es decir, entre políticos Dios me perdone pero la mayor parte de ellos anda en dos patas por milagro de equilibrio. Si usted mira lo que estamos haciendo en el país, cómo Honduras se ha ido quedando atrás en todo. Salimos diciendo nuestra seguridad que tenemos 37 o 40% de muertos por 100 mil habitantes pero no nos dicen que El Salvador tiene 7 o que Inside Crime la semana pasada dijo que éramos el segundo país después de México más peligroso de América. Esos problemas deberían capitalizar la atención de los que tienen el poder y no el tema de cuál es el próximo que se van a llevar. Buenos días la pregunta y la droga ¿Quién la recibe en Estados Unidos? ¿Quién compra a esas personas? Son juzgadas porque no se menciona en los juicios de los Estados Unidos dice Sonia Mendoza y el abogado Chaktur dice un saludo a esos dos distinguidos panelistas en Honduras se debiera recusar se hubiera recusado al juez porque aquel juez es quien a través del proceso de la sana crítica en la colaboración de la prueba dicta una sentencia absolutoria o condenatoria en el juicio dejó no es el juez quien valora la condición inocente o culpable sino el jurado por eso en Estados Unidos no se recusan los jueces sino los jurados es muy raro que una recusación se declare procedente en Estados Unidos en relación a su pregunta no cree que la clase política haga reelección de esto aquí siguen realizando acciones que propician la corrupción para ejemplo el decreto PCM 01224 donde se declara como emergencia sanitaria y se aprueba la contratación directa de un proyecto de un complejo científico industrial es realmente una emergencia eso es corrupción artículo 2 PCM 01 2024 hay tantos temas que hay que tratar como bien lo dice el abogado Pineda Honduras tiene una gama amplia de problemas a tratar está el problema de las camaroneras en el sur que lo vengo diciendo el problema de las maquilas en el norte el alza de los combustibles todas las semanas en fin hay una en la corte suprema está el problema valga la redundancia de palabras de la sala constitucional hay una gran cantidad de problemas pero volviendo al tema me ha llamado mucho la atención ese posteo que hizo el señor el fiscal William Damian Williams el fiscal del distrito azul de Nueva York no se detendrá hasta protestar a los responsables de enviar a Estados Unidos es directo a la clase política hondureña es un mensaje fuerte y claro creo que solo así vamos a poder ver un freno aunque sea parcial en cuanto a lo que se ha venido viendo por décadas de muchas personas comunes y corrientes que se han metido al tema político y que curiosamente después han aparecido amasando enormes fortunas ¿sabe qué me he preguntado yo? bueno usted fue honorable diputado algunas veces me han dicho que participe pero uno suma gastan un montón de dinero para ser diputados sobre todo de Francisco Morazán y de Cortés no entiendo pues no la cuenta no me daba nunca no pega gastaban mucho me acuerdo una vez un empresario me dijo fíjate que mi hijo se está lanzando y yo he gastado ya me menciono un par de millones le dije yo no va a salir porque no lo conocen deje de gastarle pero gastan unas cantidades que no cuadran es más fácil salir como diputado chingaste que se le hablan de los partidos pequeños que vienen saliendo con cuatro mil cinco mil votos versus diputados de los partidos mayoritarios que tienen setenta ochenta mil pero bueno esa es la la legislación que hay en ese tema pero no pegan los números cuál es el interés o la motivación esa es la gran interrogante fíjese algo interesante cómo lo resuelve cuánto tiempo le da la ley para hacer campaña publicitaria tres meses reduzca el periodo de la campaña a quince días campaña publicitaria cuánto le pague el estado se está metiendo con un tema aquí en contra del amigo se está metiendo en contra de Raúl y los empleados los trabajadores cómo quedamos también pero es que mucho no mire solo aquí hay veinte personas no a ellos les pagan mal no pero hay trabajo ya se metió con Raúl mi abogado ya se metió con Raúl tema de reducir cuánto le da el estado a los candidatos por voto ochenta y nueve lempiras entonces qué tiene que hacer mire y cómo se maneja ese dinero a nivel de partidos políticos no le dé el candidato se queda con él no le dé deuda política ahorita en Argentina abogado el presidente ya emitió una posición bien clara ya nada de pagarle esa deuda política a los partidos entre otros temas si le tienen miedo a los niños de los medios pues entonces páguenle la publicidad a los medios de la deuda política el único problema es que ya no va a ser negocio hay siete o ocho partidos ahorita a la espera de que les firmen ya su autorización para participar cuánto por sólo tener un partido cuánto recibe usted el quince por ciento de la cantidad que recibe el más votado es negocio entonces claro sólo por participar recibe el quince por ciento ahora se imagina la papeleta el tamaño que tuvo la última elección y si se incorporan siete o ocho partidos por ahí escuché que están pendientes de que los autoricen más o menos va a ser como de aquí a donde está usted abogado la papeleta un costo increíble pero vea problemas serios usted ahorita tiene diez mil hectáreas invadidas este gobierno dispuso de mil millones de dólares de la reserva y este mes puso en circulación veintitrés mil millones de lempiras en papel moneda aduciendo que ya se habían gastado muchos los billetes y es moneda sin respaldo orgánico y yo no me atrevería a decir fulano es el responsable no lo que sí quiero decir es que esos son los temas que deberíamos abordar y no la actitud morbosa de estar en el tema de la corrupción de irnos contra los políticos de empezar a hacer comparaciones pero se debe hacer algo abogado contra todos los políticos que han venido haciendo latrocinio cuando agarraron a Noriega cuando agarraron a Noriega le dijo el general Chineros usted le dice especialmente usted es muy malo y le digo no yo no soy malo malos son los que vienen detrás de mí yo oigo por ejemplo en los partidos bueno en el partido de de mi amigo Valladares no tienen empacho en poner yo soy liberal si no ponen yo yo que es liberal si yo soy liberal no ultra derecha yo soy liberal y soy amigo del personal de Mel y esto como lo fui secretario privado del presidente Zelaya soy amigo de él ya no hay derecha ni izquierda es decir ahorita Siquipín va a a reformar la constitución para que lo declaren presidente vitalicio es decir la China es el modelo capitalista por excelencia pero por ejemplo en el partido liberal no hay ningún empacho en poner una persona que viene saliendo de la cárcel quien se escandaliza de eso en otro país no sucede eso en el partido nacional dicen bueno que se vayan todos si y a quien va a poner esa es la gran pregunta a quien va a poner usted no ya no ya me retiré de eso papi a la orden es un hecho miren lo que me dice el abogado Félix Irías buen día Raúl saludos a tus panelistas destacados Jaime compañero de facultad del partido nacional ya se sabía vínculos con narcotráfico como se ve libre si fue mencionado un juicio de jo el actual secretario del congreso cuñado de la presidenta y padre del ministro de defensa seguirán los mismos sin discurso de narcodictadura seguirá libre con el mismo discurso narcodictadura mire sabe lo que acaban de hacer ahorita en este gobierno acaban de emitir un acuerdo mediante el cual el ministro de defensa puede comprar sin ningún tipo de licitación o consulta con el consejo técnico de la fuerza de armadas todo el armamento que requiera el ejército de honduras eso no se había hecho antes eso no es bueno ahora que pasa mire nosotros no nos preocupamos por tener un semillero de nuevos líderes a más elevado nivel y ahí lo coloco a usted porque debe conocerlo sabes que aquí ya hubo un arreglo y hubo un arreglo entre gente del partido nacional y gente libre y eso es lo que no entiende mucho un gran sector de la población que anda peleándose en el interior del país uno a favor del libre otro a favor del partido nacional y las cúpulas y las cúpulas ya tienen sus negociaciones un arreglo pero hace poco hicieron un arreglo y le dijeron mire aquí esto lo vamos a manejar así nos vamos a olvidar de esto nos vamos a olvidar de lo otro y varios diputados salieron molestos porque no participaron pero eso son negociaciones arreglos pláticas como se le quiera llamar al más alto nivel los diputados políticamente son insignificantes y se lo acaban de demostrar ahorita 47 diputados tenían una posición para apoyar candidatos a el tribunal superior de cuentas y llegó el señor Afuri y les dijo no no voy a poner a fulano sustano y vengano él es el ungido y los puso entonces que se demostró la democracia electoral no funciona entonces pero es un golpe de autoridad también de Papio en la orden de poner ya gente de él de sus cuadros yo no creo que sea tanto de la gente de él ahí hay gente seleccionada de manera conjunta lo que le permite a usted demostrar que los partidos se privatizaron entonces lo que hay aquí hay caudillos en todos los partidos lo que hay aquí son negocios negocios de gente que no está en los partidos gente que está fuera de los partidos y usted sabe que gente que usted no sabe de qué partido es pero que decide las cosas en el partido nacional y en el partido liberal y también en libre que va a enfrentar una crisis interna terrible porque parece que ya las cosas están cambiando el rumbo que originalmente llevaba ya lo quieren sacar al pobre muchacho sí pero caliz no es tan determinante es decir a chelecastro a varios ya los tienen ya marginados son piezas menores compadre estoy hablándole de gente que tiene posibilidades de ser presidente lamentablemente ese es el modelo democrático que tenemos y qué quiere para eso usted cuánto puede gastar según la ley un diputado por Francisco Morazán 10 millones ay cómo lo va a sacar esos 10 millones con un salario más o menos bueno pero que no llega ni a la mitad de los 10 millones ¿de dónde? un salario dígame alguien ¿cómo alguien se va a hacer 10 millones con un salario público? miren la multiplicación de los panes y los peces que hizo Jesucristo se queda pálida frente a la habilidad que tienen algunos políticos para hacer negocios pero eso no era así antes es decir antes era inconcebible pero inconcebible que un diputado de un partido fuese a recibir dinero del otro partido para vender un voto y la reserva moral que se tenía que era la de Salvador Narrala defraudó a la sociedad compadre es decir todos defraudó la reserva moral Salvador Narrala defraudó a la sociedad porque ahora se ha quedado con tres diputados y los demás como me decía un dirigente del PSH porque les asignaran una Prado y porque les dieran una mejoría en el sueldo entregaron sus valores sus principios entonces aquí necesitamos una nueva generación pero hay que formarla hay que elaborarla hay que irla decantando y entender claramente en esta elección va a ser diferente en esta elección si se van en un plano de absoluta igualdad a pesar del deterioro tremendo que ha tenido la masa esa crítica de Libre deterioró que le habla a la gente en la calle de Libertía y Refundación y está muy molesta no sabemos cuánto tiempo va a durar eso pero aquí van a meter la mano fuerzas políticas extranjeras oiga lo que dice Norman Sierra lo que está diciendo el abogado Pineda es correcto papi a la orden y los diputados negociaron con Libre es más de lo mismo sin embargo hay gente de palabra como Jorge Zelaya su discípulo se opuso desde el principio a mostrar ser diputado para el pueblo creo que es la nueva cara que debe tener el partido nacional con él a la cabeza y una reingeniería total en el resto de los engranajes ¿estoyendo? la gente de Jorge Zelaya si compañero suyo muy querido y discípulo suyo eran tres eran tres el orgullo para los Pilla Toro Valladares y se la llamó un guía la trinca era una no digo infernal porque no digo infernal no trinca solo trinca solo trinca dejémoslo ahí pero cuando usted ve yo creo que lo que es necesario en todos los partidos abogados es un cambio generacional las nuevas las personas que van a votar por primera o segunda vez no quieren saber de personas ya quemadas y ese es el gran problema eso es lo que hizo hacer Juan Orlando que sacó una generación de ladrones informáticos el problema son valores mire el director de Google es de la India ellos no abandonan sus valores aunque sean valores malos como el criterio de las castas ellos todavía mantienen las castas a pesar de que son países muy pero muy desarrollados supuestamente la democracia más perfecta es la de la India las elecciones duran dos meses otros países como los países islámicos es importante entender como la demografía está cambiando la política y usted va a ver ahora que la proliferación de personas de determinada etnia de determinada raza de determinada cultura están apoderándose del mundo es decir en Haití hay más islámicos que católicos la iglesia católica solo está creciendo en América Latina en África hay decadencia absoluta y fíjese que interesante el problema de Honduras yo solo le leo esto del colega alcalde de Texigua Erick Erick es periodista es alcalde de Texigua de Libre de Libre de Libre dice a los sanos y preparados nos ven como amenaza y terminan declarándonos desidentes por nuestras posiciones distintas a la élite progresista 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 sí pero él no deja de tener razón le decía le decía de los cambios espérese usted lo que está pasando con los chinos por ejemplo los chinos le han prestado mucha plata a países africanos cuando no les pagan se quedan con los puertos que es el riego de Honduras respecto a que es el único país de Centroamérica que tiene puertos de mucho calado Puerto Cortés ningún otro país de Centroamérica el puerto de la unión fue un fracaso porque no tiene la profundidad suficiente solo fue la inversión dinero perdido y tenemos el problema bueno perdido para El Salvador porque lo tienen que pagar los chinos van a construir llevan el personal para construir y hasta el último clavo donde van a construir lo traen de China pero usted mira toda la la costa los chinos quieren llegar a la costa este de Estados Unidos no hay un puerto los chinos en Honduras y eso va a generar un forcejeo fuerte entre chinos y norteamericanos ojalá que haya inversión y que la inversión sea transparente si es lo que necesita Honduras y hoy hay problemas por ejemplo salga a buscar un buen mecánico un buen albañil donde están si fueron a Estados Unidos Infop está certificándole trabajadores a Estados Unidos entonces no solamente es el problema que la gente se va no es que se va y nos dejan sin manos ayer apareció el presidente del sindicato quejándose del ¿cómo se llama? del gerente del sugerente de Infop nombramientos increíbles aumentos salariales ayer estaba escuchando la noticia lastimosamente el tema político y del familión en todas las instituciones se sigue dando ¿igual que en el partido nacional? igual sí lastimosamente es que es igual pero la pregunta es ¿qué puede hacer un gobierno en cuatro años? ¿por qué no no sentarse así platicar ¿qué cambio vamos a hacer? primero tiene que haber un cambio educativo yo doy clase en una maestría y yo tengo alumnos que no pueden leer bien es decir usted va a ver las grandes culturas como la japonesa donde los alumnos y el problema está que los jóvenes que están yendo a estudiar al exterior ya no regresan ya no encuentran mercado para trabajar acá los alumnos en Japón barren su su escuela y compiten ¿quién tiene la mejor aula? era lo que hacíamos nosotros es decir ¿quién tiene el aula más bonita? los padres de familia integrados a la escuela pero usted vaya a querer hacer un cambio en el ramo educativo y olvídese que mete en fuego al país entonces necesita grandes acuerdos y trabajar en temas importantes por ejemplo el tema de la justicia la justicia anda muy muy mal ¿por qué? porque los políticos le ponen gente muy muy modesta a manejar el poder judicial entonces el poder judicial es un poder oscuro gris donde para que un receptor le vaya a citar una persona ¿cuánto se paga? depende depende de cómo sea el sapo el otro día me decía un señor que hoy es magistrado en la corte suprema que le habían pedido 50 mil empiras por ir a citar me parece exagerado no un juicio grande era un sapo grande como dice entonces era enorme usted no podía hacer eso es decir y ojalá que ojalá abogado que no vayamos a caer también en ese tema que cayó el congreso ya que en el poder judicial ahorita hay una situación lastimosa la responsabilidad que Honduras se convirtiera en un arcoestado rica de suelo en la clase política o todos somos la culpa si usted mira lo que pasaba hace tres años como la sociedad le quemaba incienso a don Juan Orlando se da cuenta que la población hondureña sufre un proceso de envilecimiento como nosotros empezamos a atribuirle capacidades y virtudes a políticos simplemente porque representan el poder en este país nadie ha tenido el poder que tuvo don Juan Orlando entonces todo el mundo le celebraba ese tipo de cosas y hoy no sabemos donde están esas personas porque forma parte de ese envilecimiento del ser humano yo creo que todos somos responsables aquí hay corrupción porque nosotros no queremos hacer lo que se hace en otros países donde se repudia un día trajeron aquí a Miguel Ángel Rodríguez fue presidente de Costa Rica y vino a dar una conferencia sobre la ética la siguiente semana lo estaban capturando por siendo secretario de la OEA y lo bajaron del avión lo esposaron lo montaron en la paila de un vehículo de una de aquellas perreras me acuerdo lo llevaron en Honduras no va en Honduras hoy se da un fenómeno interesante el fenómeno de la conmiseración pobrecito Juan Orlando como lo trataron no hubieran hecho eso y dentro de dos meses nadie se va a acordar de él sino del próximo que se van a llevar cuando deberíamos pensar y porque aquí nosotros no yo creo que hay un tema bien importante en cuanto a las personas mencionadas que fueron más de 20 quienes las mencionan porque hay personas que fueron mencionadas de una u otra forma por la defensa de Juan Orlando y otros que fueron mencionadas por la fiscalía ojo las que fueron mencionadas por la fiscalía yo creo que esas sí deben de estar preocupadas y ver la forma de gestionar esos representados en Estados Unidos el fin de semana el fiscal dijo el agua ojo el que que iban a actuar claro porque está el prestigio de él si no hacen nada pues de nada sirvió el cambio pero donde está el fiscal que supuestamente no hizo lo que tenía que hacer usted es magistrado de la corte centroamericana ganando un muy buen sueldo con inmunidad diplomática abogado pero es que no solo podemos hablar de ese fiscal yo creo que desde que nació el ministerio público yo no recuerdo un fiscal general que haya atacado fuertemente al narcotráfico no sé si usted me puede decir lo contrario pero que yo recuerdo porque yo trabajaba en el poder judicial cuando empezó el ministerio público y que yo recuerdo un ataque frontal contra el narcotráfico hasta el momento ningún fiscal lo ha hecho por ejemplo con el doctor Orellana no se daban los niveles de tráfico de ahora ¿por qué? porque los traficantes cambiaron su sistema de transporte el problema de Honduras es lo que llaman el retanqueo ¿el doctor Orellana fue buen fiscal? yo creo que sí y en condiciones favorables cuando usted sale de Sudamérica venga en una lancha venga en una avioneta aquí tiene que parar para consumir combustible para retanquear eso no lo vamos a poder cambiar a menos que ellos cambien todo su sistema de transporte y ese es el problema se me vino a la mente lo del juicio no va a cambiar eso yo creo que sí ¿va a haber algún temor? sí ¿le va a dar miedo a los que hoy están metidos en eso o que han tenido vínculos con gente del narcotráfico y que están metidos en la política ¿les va a dar algún temor? mire nadie que cometa un delito cree que va a ser descubierto juzgado y condenado están convencidos de que a los otros les va a pasar eso a ellos no lo que sí se va a dar es mayor cautela más disimulo ya que la situación del traqueto que está montado en un caballo frisón con un montón de guardaespaldas y con una pistola colgada y lleno de cadenas eso va a desaparecer ahora tiene una nueva generación de traficantes que ya son como los mexicanos que son muchachos universitarios que no tienen ninguna de las características externas del traqueto hondureño que es un traqueto ignorante semianalfabeta mire usted tiene en Honduras la facilidad de que el traqueto el traficante es exageradamente cobarde es decir usted agarra a un traficante y no se ha terminado de sentar cuando le dice me trajiste a mí y a fulano ¿por qué no? entonces es fácil la lucha lo que pasa es que si se hace la lucha no hay negocio mire esta televidente perdón escucha esta televidente todo el que se iguala y cree se cree y cree más que Dios le pasa lo que está pasando a Jo solo hay que recordar sus frases caiga quien caiga voy a hacer lo que tenga que hacer esto no se acaba hasta que se acabe como quiero puedo y hasta donde quiero voy la soberbia es el peor pecado yo creo que si la actividad precede la caída yo creo yo creo es más uno de los factores yo doy una clase de argumentación y técnica de litigación donde usted le enseña al alumno que a su cliente debe aconsejarlo como vestirse en un juicio cuando don Juan Orlando se para y el juez Castelva le dice que se siente y él le dice que no va a sentarse comete un acto de provocación de desafío a la autoridad del juez eso determina que la siguiente audiencia el hombre va con el cinturón de cuero y esposado y esa es soberbia pura ¿por qué? porque yo conocí de cerca Juan alguna vez platicamos y recuerdo que hay muchas cosas que no se le dicen a la gente Juan nunca quiso ser presidente del congreso Juan quería ser ministro de la presidencia quien lo induce a ser presidente del congreso es Porfirio Lobo él nunca quería ser él quería ser ministro de la presidencia y fue un hombre que en algún momento se le dijo mire no comete ese error ponga a otra persona pero los que estaban en el entorno disfrutando continúen los aduladores ahí viene mi gente pregunta es la gente que estuvo en los gabinetes con él ¿por qué no habla de él? ¿por qué no nunca opinan? ¿no dieron una conferencia en prensa de aliento? valoro que la señora y sus dos muchachas estuvieron de frente pues por la naturaleza del ser humano esto así es el ser humano no se quiere comprometer ellos no sabían ellos no podían ellos se sorprendieron pero ciertamente lo que dice la amiga tal vez con un criterio un poco empírico de Realva la soberbia es el peor de los pecados a los ojos de Dios por eso surge el demonio por eso surge Luzbelva porque entra en una etapa de soberbia desafiando a Dios y eso se repite históricamente y así sucede pero lo que no se conoce es la naturaleza de la sociedad en que vivimos somos una sociedad envilecida voy a dar y yo conocí un periodista que trabajó en Radio América una buena voz un buen periodista que se llamaba Armando Arevano murió murió en condiciones bien difíciles cuando usted está en derrota las derrotas son huérfanas es decir hoy don Juan Orlando está en una etapa de orfandad absoluta porque ahorita todavía el mande en el partido nacional tiene el espacio para vender algunos restos del naufragio porque el partido nacional eso es lo que está pasando se quemó la casa y tenemos aquí unos troncos vendámoslos hay unos ladrillos regulares vendámoslos sobrevivamos porque no quieren entender la nueva realidad política del mundo estoy viendo es un criterio que se respeta donde está el farabundo Martí donde está arena los grandes partidos y le voy a decir una cosa si el partido nacional pierde la próxima elección el riesgo de que desaparezca anda arriba del 80% no la pierde usted cree que no la va a perder ya hubo una muestra ahorita en el colegio de abogados hubo una unión de nacionalismo esa fue una pequeña muestra de la unión de nacionalismo yo fui jefe de bancada fui diputado casi 20 años conozco ese partido como la palma de mis manos parte de mi trabajo es análisis situacional es decir me llamo a una empresa productora de pollo productora de licor haga mi análisis institucional porque nos queremos ir yo platico con la gente del libre hacemos encuestas y le puedo asegurar que usted se puede reír de la gente del libre porque son gente intelectualmente muy modesta pero los asesores del libre no libre ha hecho el 100% de lo que ha querido con una novedad lo ha hecho por la fuerza se ha impuesto ¿con los colectivos? no no, no lo han hecho en el congreso ¿dónde ha visto usted que un presidente del congreso lo ponga patadas? ¿cuánto tiempo? ¿después de cuánto tiempo? también le puedo contar la historia de Mel yo era el asesor del fiscal cuando se decidió la salida de Mel le puedo contar muchas cosas como que por ejemplo Romeo Vázquez se opuso a muerte a que se sacara a Manuel Zelaya es decir Romeo era un hombre muy afín a Manuel Zelaya había otro oficial que ese sí era radical en cuanto a la necesidad de sacar y le puedo contar cuando agarraron a patadas al embajador de Cuba y al embajador de Venezuela y como a una dirigente de Libre un coronel le pegó un jalón de pelo y lo dejó casi calva es decir no, no es cierto si el aquí usted no gana una elección la pierde el otro eso fue lo que pasó con Libre Libre un millón setecientos mil votos mire en mi casa estaba don Salvador Narrala don Pedro Barquero y otra persona más cuando el partido nacional comete el error político más grande que yo he visto hablan con los banqueros y le dicen que no le adelanta dinero a Narrala sobre la deuda política entonces Narrala ya no tiene como hacer campaña con empresarios y se va a entregar en una alianza con Libre frustrado molesto pero la masacrítica de Libre no es la gran cosa porque este es un país muy conservador pero ahorita usted va a una encuesta y le voy a decir que hemos hecho como sale Libre ahorita según su criterio muy mal lo que no implica que dentro de seis meses esté muy bien recuerde que Libre tiene siete mil millones para carreteras para infraestructura y para regalárselo a sus bueno los cienes le van a prestar ahorita siete mil ellos van a hacer una buena inversión pero nosotros que estamos haciendo es decir yo me atrevería a hago ese el ejercicio porque yo me reúno con la gente del partido nacional deme uno uno de la actual dirigencia que no le voy a decir que sea honrado no sé mucho pedir que valga la pena pero si nos vamos a ese tema yo creo que en casi todos los partidos hay crisis claro claro pero usted quínicamente puros no hay ninguno no pero usted usted en Libre puede presentar a a la abogada Moncada puede presentar a al muchacho Nelson Ávila puede presentar a Hugo Pino Nelson Ávila lo tienen marginado yo sé yo me reúno con él seguido y es un gran hombre no los sábados porque los sábados llegan gente de otro partido y llegan militares es decir pero platicamos los dos y es un buen hombre va a aprender va a aprender cuatro años más pero usted va a analizar por ejemplo dicen hagamos un cambio si a quien vamos a poner en el partido nacional yo se lo digo se lo digo con Jorge lo platicábamos el sábado ya le dijo ya le dijo el apunto el hijo de don narritito azura papi no 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 porque no tiene problemas tiene problemas lo que no excluye que tiene simpatía ya va dando no tiene simpatía somos amigos compadre y en el partido liberal en el partido de don raúl es un cadáver no 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 nosotros tenemos ya lo Eduardo Napoleón Maldonado nos reunimos en San Pedro la semana no va a aceptar yo es lo que ustedes quieren José Simón Ascona ninguno lo va a hacer Eduardo Maldonado mire desayunamos con Maldonado en San Pedro la semana pasada ahí platicamos no se van a lanzar aparte de los dos vayan otro una terminación no hay pero mire el problema es que personas muy capaces pero que no les gusta participar ya el abogado Pineda que fue jefe del partido nacional dije que su candidato no le acaba de decir ya tiro línea por la abogada Rixi Moncada también mire yo que Rixi yo ya no creo que Rixi sea candidata es decir lo más probable es que ese es el pleito de la sala constitucional que no tiene ningún sentido porque con un voto que esté en contra pasa al pleno y en el pleno libre tiene mayoría o me va a decir usted que Milton va a votar contra Manuel Zelaya es decir ahora aún con Milton ahora la pregunta no es el fiel de la balanza faltaría otro más de los liberales ahora la pregunta que me hago yo señáleme uno hagamos por la amistad actitud aparte señáleme uno que la dirigencia nacionalista que valga la pena decir que sea un tipo que usted lo pueda presentar mire este hombre no me llena de vergüenza este es competente este es honrado este tiene una visión de país lamentablemente no lo encuentra el partido nacional es un gran partido un montón de gente pero el problema que hay abogados es que ahora muchas personas muy capaces honestas y todo no les gusta participar porque precisamente empiezan a ser descalificadas y ese es el problema no lo dejan doctor simplemente no lo van a dejar y si no vean los nombramientos que han hecho igual que en libre yo me reía porque me llevaba el muchacho este que está en el otro canal en el canal de Banca Atlántida hay un ministro radical de libre en ese gobierno pero radical radical varios pero hay uno particularmente radical una pista una pista ya lo ve y me dice mírelo cuando era cachureco me dice entonces andaba con callejas es decir el problema ya no es esa visión facciosa ya no es ninguno de los jóvenes no ya no tiene una pista la visión es que hay que terminar con esa visión facciosa claro que en libre hay buena gente me parece que ese ministro Pineda del CIT que estuvo en el CIT y ahora está en el CIT es un buen ministro muy bueno el muchacho hay otro que es una desgracia completamente pero usted cuando junte en un país modesto como esto la gente buena del partido nacional la gente buena del partido liberal la gente buena de libre puede hacer un proyecto del país mientras tanto lo que está haciendo es una labor destructiva ¿por qué? mire yo llegué con un dirigente nacionalista a la corte suprema en el último año de gobierno que solo dijo ¿está el jefe? sí abrió la puerta y estaba ocupado el presidente de la corte le digo mira quiero no puede ser no puede ser porque en política usted no lo pone lo tienen que poner algún mérito debe tener para que lo pongan pero los políticos creen que en un acto de bondad vamos a poner al abogado ahí que es amigo y usted está como sometido y obligado a cumplir los caprichos de un político que de repente no tiene la capacidad yo sí veo con preocupación así como dice un amigo como cachureco melancólico triste no hay un líder no hay un fulano que usted aquí está este es el hombre o la mujer que vamos a presentar ¿dónde están las mujeres del partido nacional? en todos los partidos bueno a excepción del libre en el partido liberal Raúl no menciona ninguna mujer tampoco no no se postula a nadie solo el libre sí sí pero porque están en el poder y mire el libre va a entrar en una confrontación terrible ahí va a demostrársela ya si es tan bueno como dicen que va como yo le aseguro que Mel va a salir adelante si yo pienso también no porque bueno es que los otros son malos es que aquí las elecciones así se ganan yo no las gano porque soy bueno porque trabajé bien es porque usted es malo ¿por qué ganó libre? hombre porque el gobierno de Juan Orlando en su última etapa fue un desastre esa campaña de es para afuera que van oígame eso lo sentí el pueblo hondureño hasta la médula de sus huesos estuve en fiestas donde tocaban esa canción eso fue arrollador yo vi un libre cuando la gente compraba su gorrita su camiseta pero no era libre abogado era también la fusión que hubo también con Arrala y un sector de personas independientes el desgaste del partido había fervor en libre Arrala los personajes pero la votación masiva fue de los liberales para libre eso fue la verdad déjenme hacer una pausa porque me falta una pausa liberales hubieron poquitos no señor ¿qué le pasa? no no muchos liberales fueron a votar por doña Diomara y le dieron el triunfo claro que sí les habla yo sé de números y de eso y de encuestas y tengo años pero cinco meses antes cinco meses antes el partido nacional estaba ganando ¿dónde pierde? cuando le entregan a Narrala con 200 mil 300 mil 400 mil o 500 mil votos que aportó a la alianza libre no iba a ganar pero una labor de la votación ¿cuántas alcaldías y el partido liberal es el único que tiene diputados en todos los departamentos? hay seis fortalezas en la alcaldía si tiene fortalezas el partido liberal y alcaldía fuerte tiene diputados en todos los departamentos y la gente liberal fue a votar por doña Diomara me acuerdo que yo estaba con un empresario amigo mío amigo del candidato del partido liberal lo que usted dijo ese día le dije al empresario que amigo de tipo estaba yo con él hoy perdieron las elecciones cuando se dio esa elección me dice don Omar García buenos días Raúl y sus panelistas si seguimos con el mismo sistema judicial donde hay que presentar pruebas y no tenemos una ley de colaboración eficaz y en donde el juzgamiento se detiene por cuestiones administrativas donde los jueces escribientes y todas las personas que participan en enjuiciar y castigar el crimen entonces vamos a seguir igual y esto no va a cambiar y no va a cambiar y les hago la pregunta cuando Ramón Mata recibió 12 cadenas perpetuas cambió Honduras aquí también voy a seguir leyendo y Jorge Zelaya en el partido nacional pregúntele a don Raúl Pineda que piensa de Jorge buenos días a Juan Jaime se le está saliendo la salla la gente bien voy a aquí tengo otra consulta pregúntele porque dice que Rixi Moncada no irá al final bien continuamos aquí le preguntaban abogado Raúl Pineda me dice también Alfredo Escobar dice buenos días Raúl excelente exposición la del abogado Raúl Pineda tiene razón en sus ponencias su experiencia la hace tener criterio claro la situación política del país un gran saludo al abogado Jaime Rodríguez aquí me preguntaban pregúntele por qué dice que Rixi Moncada no irá al final para mí Rixi va a ganar la interna del partido Libertad de Refundación si irá al final y creo que Rixi tiene grandes posibilidades de ser presidenta ¿por qué usted cree que Rixi no va al final? y no solamente tiene posibilidades tiene méritos pero no es una candidatura que se está consolidando a nivel de la base del libre y creo que todo apunta particularmente por lo que está pasando con eso de la sala constitucional a que va a haber un mal manejo de decir que la constitución es inconstitucional como ya se hizo en el pasado para apoyar al hijo de la presidenta lo planteó como una mera posibilidad doña Rixi no ha hecho una elección una reunión fuerte ni en Tegucigal pero en San Pedro Sula y siento que si no consolida en la masa crítica del libre una posición de más entusiasmo los asesores de libre van a hacer ese tipo de recomendación y lo digo por algún conocimiento que tengo de los hechos sin embargo si ella acelera un poquito el paso y reinventa su imagen en cuanto a simpatía las cosas pueden mejorar pero pensar que porque esa persona de confianza de Manuel Zelaya va a ser candidata no es tan fácil como muchos pudieran creer es decir libre va a entrar en una etapa de división de conflicto muy muy grande derivado de la pequeña disidencia que se va a ir dando y que se puede juntar y ser peligrosa y del papel de don Jorge Cáliz que cada vez está creciendo más en el sector disidente de libre de Jorge Zelaya que me dice me le pregunta a la gente en este momento Jorge es el aspirante que más se está moviendo ha visitado unos 90 municipios y él tiene una una ventaja es un tipo exageradamente perseverante es perseverante yo conozco todos los políticos de este país y él equivocado no pero usted no 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 claro que sí no bueno si gana pues yo le voy a recordar las expresiones pero nadie tiene la perseverancia que tiene el diputado Zelaya en cuanto a moverse y sacrificarse y eso seguramente le va a redituar algún beneficio en su posicionamiento político el partido nacional tiene un grave problema que es la falta de líderes transparentes y usted pues no puede señalar a Zelaya como responsable de algún acto de corrupción que lo ponga en precario hay un periodo muy largo pero sí le voy a decir que todavía no conozco a nadie que trabaje tanto como él si eso le va a dar resultado o no pues el tiempo no lo va a decir pero sí veo un gran problema en el partido nacional y es la falta de prospectos yo conozco el partido desde cuando había mujeres que realmente por sí solas eran personas que se escuchaban y que tenían criterio de autoridad hoy eso no existe y los muchachos que están dirigiendo el partido pues no no logran consolidar ningún liderazgo y creen que porque son guapos o porque conocen informática o porque son buenos van a salir mire Roberto Dawison a quien yo tuve la oportunidad de conocer dijo una gran verdad una minoría organizada se impone a una mayoría desorganizada si el partido nacional no se organiza no capacita no va a tener nada que hacer la próxima elección y si pierde la próxima elección prácticamente va a desaparecer ¿qué piensa el partido nacional de Donarri? creo que el candidato que promociona al abogado es muy bueno efectivamente yo no puedo decir lo contrario pero creo que tiene que hacer fila yo creo que normalmente la mayoría de candidaturas a la primera difícilmente tienen un éxito creo que es muy bueno se escucha que anda haciendo un muy buen trabajo se habla de nuevos cuadros que él está promocionando pero creo que ahorita es muy difícil que le pueda ganar al señor Narritito Fura en las internas de ahí para allá pues habrá que ver los cuadros con que aparezcan ambos candidatos u otros que aparezcan hasta el momento ellos son los que se han venido mencionando y eso no quiere decir que ya no hayan más candidaturas hay algo interesante que trasciende de quien va a ser el candidato lo que llaman la transformación de la democracia en pornocracia este país querrá tener un presidente como Daniel Ortega que tiene 23 años o como Evo Morales que tiene 13 años de estar en el poder o como Nicolás Maduro que solo él tiene 10 años porque es la característica de los socialistas compadre quedarse en el poder o quiere una renovación y una transformación que le permita vivir en dignidad mire el gran problema de la democracia es que debe darle un modelo digno de vida a la gente la pregunta de los partidos están cumpliendo con eso yo creo que ningún partido está cumpliendo con eso yo creo que usted se preocupa por formar su hijo educarlo bien y después que hace simple y sencillamente no tiene nada que hacer entonces la gente se va y se va a trabajar a otro país y el tema de la migración no solamente es un problema de Estados Unidos también es un problema de nosotros ¿por qué? porque la mano de obra calificada se fue ¿y por qué? porque cada vez estamos creyendo menos en los partidos y menos en la democracia es decir aquí si usted no tiene dinero no tiene posibilidades de hacer nada y lamentablemente la gente buena no quiere participar usted está hablando de algunos prospectos como el señor Ascona y el señor Maldonado pero que no van a participar usted también hace años me decía que quería ser candidato alcalde y ahora no sé por qué me lo ha convencido que se abstenga de ese tipo de aspiraciones es decir a mí Ricardo Zuniga me decía los partidos y el país se defienden poniendo a la mejor gente en los cargos desconfía de todo el que te diga que no quiere nada me decía en política todo el mundo quiere algo pero es la peor gente la que está participando en política la gente buena no quiere participar es que al ver eso no sé ustedes dos que están fuera en este momento al ver eso complicado la gente eso ahuyenta a la gente buena de participar en política nadie quiere abandonar su área de confort pero entiendo una cosa no va a conservar esa área de confort mientras la demás gente esté mal ¿por qué? porque usted puede estar bien pero si el que anda en la calle anda mal le va a robar su carro lo va a secuestrar lo va a asaltar lo va a extorsionar no va a poder poner una empresa es decir aquí todos tenemos que tener una visión para que todo el mundo esté más o menos viviendo en dignidad y Honduras es un país pequeño no es tan difícil sacar adelante el país pero tenemos que ponernos de acuerdo en el sentido de vamos a hacer transformaciones económicas si ¿qué vamos a hacer? economía social de mercado muy bien ¿nos vamos a acercar a los chinos? bueno entonces vamos a pelearnos con los gringos ¿qué nos conviene? vamos a hacer transformaciones políticas para ampliar el periodo presidencial o permitir la reelección vamos a reducir el costo de las campañas el periodo de las campañas es una vergüenza que aquí estemos solo en política mire todavía estamos haciendo los comentarios de la última elección y ya vamos a otra eso es una vergüenza elecciones en las que cada vez la gente cree menos porque en la medida que van pasando las cosas estamos viendo fenómenos como que una señora de la embajada americana llega y dice no la elección la ganó don Orlando Hernández y terminó el debate yo he contado historia varias veces enfocame yo he contado historia varias veces yo cuando vi a la doña llamé a Mel Mel ya perdiste ahí está la Fulton solo la vi entrar me dijo un muchacho compañero está entrando aquí la embajadora de Estados Unidos llamé al presidente Mel ya se perdió ya está entrando la Fulton caso cerrado si oigan pero como unos años después se llevan al hombre ahí lo fueron a apoyar en un momento una coyuntura conclusiones nos vamos mire de que interesante en la última elección había un fraude montado y en los servidores norteamericanos les dijeron mire estos servidores están manipulados al tribunal supremo electoral y este lo vamos a dejar para los diputados por ejemplo el partido nacional aquí en Francisco Morazán perdió dos diputados y se los dieron es decir le dieron dos diputados más de los que podía sacar eso dejaron que lo manipularan pero en las de la presidencia ahí no las dejaron y ahí metieron la mano de los gringos entonces ese tipo de de liga que es bien complicada y donde hay intereses externos es la que tenemos que aprender a evitar que suceda poniéndolo de acuerdo yo creo que los hondureños nos podemos poner de acuerdo en muchísimas cosas usted ya no puede seguir con este modelo de juntas proponentes para la Corte Suprema eso no sirve eso le voy a decir más eso yo lo redacté en el Congreso yo redacté con 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 el licenciado Casco Callejas y con Adán Palacios el voto personalizado son reformas teóricamente buenas pero que en la práctica no funcionan nos equivocamos metimos la pata pero teóricamente son bonitas entonces hoy queremos que hay un acuerdo que hay una plática no veo porque los delibres van a ser enemigos de los nacionalistas y que buenos libres buenos nacionalistas en cinco o seis temas pero aquí no queremos ponerlos de acuerdo en nada entonces ponemos un presidente del Congreso que es un poca cosa o hacer darle de patadas al señor Calix o que una minoría de nueve personas se imponga sobre una mayoría yo no esa democracia no la entiendo donde la mayor parte de los diputados propietarios tiene una posición y aparecen nueve señores y dicen no, que lo que dice la mayoría no es lo correcto vamos a ponerlo nosotros eso no es democrático conclusiones abogado me quedo con el mensaje que mandó el fiscal William el fiscal del Distrito Sur de Nueva York en donde creo que un buen sector de la clase política hondureña más de 20 personas que fueron mencionadas deben de preocuparse y buscar quien los represente creo que el pueblo hondureño debe de cambiar la mentalidad y saber escoger a sus autoridades espero de que haya un cambio en la mentalidad de los políticos hondureños porque el tema de la corrupción del narcotráfico creo que salpicó no a la clase política que recientemente ha tenido el poder es un tema de 4 o 5 décadas atrás que socavó toda la institucionalidad toda la institucionalidad relacionada con con el combate a la corrupción al narcotráfico pero teniendo claro que a los Estados Unidos única y exclusivamente les interesa lo relacionado con el narcotráfico lo demás son es ropa sucia que se debe lavar aquí en casa la corrupción aquí abogado final yo estoy convencido de que lo que no hagamos nosotros por nuestro país no lo van a hacer los norteamericanos porque ellos tienen sus propios intereses y no distinguen entre un partido y otro hace poco hablaba con un funcionario del departamento de estado y le decía bueno y ustedes con quien están y me decía para nosotros es irrelevante cualquiera que llegue tiene que venir aquí a ponerse de acuerdo con nosotros si quieren que sobreviva este país que este escritor israelita Yuval Alari dijo que en 50 años podía desaparecer si no hacían los cambios que debían hacerse y tratar de invitar a la gente buena de este país que la hay y bastante para que participe o para que se organice porque de repente los partidos tradicionales ya son una muralla tan hermética que no permite los cambios entonces hay que hacer organizaciones nuevas aparte que hagan lo que se está haciendo aquí cerca en El Salvador y podamos darle un poquito de progreso y mucha seguridad a la gente gracias al abogado Raúl Pineda Alvarado y al abogado Jaime Rodríguez analizando la situación del país esta mañana que tengan una buena semana sigan con nosotros en Canal 11 y Radiovisión Honduras buenos días y Radiovisión Honduras